Cuando Carla Ibarra se graduó de Ingeniera Química, esperaba encontrar un trabajo fijo en el que pudiera ganar un buen salario. Cuando salió al mundo laboral, se dio cuenta lo difícil que era conseguir un empleo y por eso prefirió emprender. Mi idea era encontrar un trabajo, ahorrar un poco para comenzar mi propia empresa, pero al salir me doy cuenta que la realidad es otra, pues ni los horarios ni los salarios eran tan apetecibles para mí. Entonces, pues decidí comenzar mi propia empresa con poco capital. Tenía dos ideas en mente, pero me decidí por la idea de las velas artesanales, ya que esta era una idea virgen en Nicaragua. Ella dice que desde que cursaba sus estudios de secundaria y aún en la universidad, compraba diferentes productos para revender, hasta que creó Caite Velas Artesanales. En ese momento, hace 17 años, no había velas aromáticas en Nicaragua. O sea, sí había, estaba comenzando una empresa con velas aromáticas, pero de manera industrial. Y yo dije, no, pues yo puedo hacer estas velas con mis propias manos y darle un valor agregado, decorarlas, ponerles un logotipo o ponerles algo que sea alusivo a algún evento. Su casa es su taller y negocio. Aquí, ella idea las velas decorativas y aromáticas para las diferentes ocasiones. El principal reto es la adquisición de las materias primas, que no se consiguen y no se producen en el país. Tenemos que conseguir las materias primas fuera y a precios competitivos para poder competir en precios localmente. Otro reto podría ser también, pues el buscar nuevos clientes, nuevos clientes, buscar un mercado importante para nosotros. El capital semilla que le ayudó a concretar su idea de negocio fue su propio dinero. Reinvirtiendo las ganancias, logró hacer crecer su economía. Principalmente vendemos nuestros productos en nuestra sala de exhibición. Aquí mismo terminemos nuestro taller en la dirección del semáforo de La Cebita, dos cuadras al lago, una y media arriba, en Barro Cuba. El teléfono es 2254-7447. Nos pueden escribir por WhatsApp al 8443-3262. Los retos por los que ha tenido que pasar Carla no le han impedido ampliar sus horizontes de negocios. Inició trabajando desde su casa y ahora ha creado una cooperación con otras emprendedoras para comercializar su marca. ¡Gracias!